Jehová, ¿Quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Salmos 15.1 La pregunta del Rey David es una pregunta que todos deberíamos hacernos. Muchas veces hablamos con mucha seguridad. Todos estaremos ahí, seremos raptados en una nube, habitaremos en la presencia de Dios. Pero el Rey David se cuestiona, ¿Quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Y la respuesta tiene que ver con alguien que guarda con santidad los principios de Dios. Una persona que tiene temor de Dios, una persona que se conduce en base a la palabra de Dios. Por esto el pasaje del Salmo capítulo 15 y versículo 1 en adelante, debe hacernos reflexionar acerca de lo que Dios demanda de nosotros. Y por esto debemos arrepentirnos si no estamos viviendo conforme a la palabra de Dios. La respuesta es, quien anda en integridad, quien hace justicia, quien habla verdad en su corazón, el que no calumnia, y todos conocemos este pasaje. Santidad. Santidad.